El Provincial abre sus puertas para disfrutar de un itinerario con los mejores paisajes y aromas, música, colores, sonidos y sabores. El Provincial, con Marcelo Muchi y Margarita Torres. Llegamos a cada rincón de la provincia para contarte las historias típicas y únicas de los pueblos bonaerenses. El Provincial. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Aquí estamos arrancando en este sábado 13 de enero con todos ustedes una nueva edición del Provincial, en este Provincial de verano que compartimos con ustedes desde Radio Provincia a M1270 hasta las 4 de la tarde. Con Agustín Varela, con Juan Antonio, con Julito Bello en la operación técnica, con Gabriela Barcalión en la producción. Empezamos a hacer este recorrido que como les habíamos contado ya desde hace algunos sábados atrás, vamos a ir en busca de las mejores entrevistas del año. Es tan difícil decidir cuáles fueron, pero al menos las más destacadas. Las que tienen un condimento especial como para ponerlas en el aire nuevamente a lo largo del día de hoy. ¿Y qué les parece si ya directamente nos vamos a meter en lo que ocurrió el 19 de agosto en este año que pasó, en el 2017, aquí en el Provincial? Aquí el 19 de agosto hicimos el programa desde Banfield, en el partido de Lomas de Zamora. Y en un momento de nuestro encuentro tuvimos la posibilidad de hablar con Olga Garaventa, la esposa de Sandro, a través de nuestra querida colega Graciela Guiñazú. Era el día del cumpleaños del cantante y el dato era que nosotros estábamos transmitiendo exactamente a la vuelta de la casa del querido gitano. Aquí un pasaje de esa entrevista. Hola Marcelo, muchas gracias. ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Tanto tiempo y tan cerca que estamos? Sí, bueno, vos sabés que Roberto Sáñez diría que qué causalidad, no qué casualidad, sino qué causalidad que justo se haya dado que vos estés a la vuelta de donde estamos nosotros en este momento. Estoy en la cocina con Olga, con Pablo que es el hijo, con Marcela que es la mujer de Pablo y con Emma que es la nieta más chiquita de Olga que está durmiendo en este momento. Mira vos, bueno, ¿y cómo está la familia? ¿Cómo está todo por allí? ¿Cómo está Olga? ¿Cómo están todos? En este día obviamente muy especial, muy particular. Bueno, nosotros siempre tenemos desde que somos amigos la costumbre de los 19 reunirnos acá, almorzar juntos, recibir a las nenas y a los nenes que vienen, que siguen viniendo a saludar a Olga, darle un beso y bueno, cumplir como con ese rito de la batalla del 19 sin por supuesto las multitudes que venían antes, pero sí recibiendo todo el cariño de quien se acerca, ¿no? Me imagino. Bueno, y bueno, me imagino que ha de ser muy especial ingresar a la casa y estar en este día. ¿Cómo se va sobrellevando? ¿Cómo lo ves vos? Mira, para vos, como sabés, porque trabajamos tantos años juntos en Cránica Televisión, para mí siempre fue una fiesta y además me llamaba mucho la atención que viniera tanta gente a festejarle el cumpleaños a un cantante en definitiva y parecía, casi te diría, como un acto oficial porque se cortaba la calle, tenía que venir la policía a ordenar el tránsito de la avenida Yrigoyen, que es donde estás vos, y le hacían una verdadera fiesta, por supuesto, sin él, a uno como que lo emociona todos esos recuerdos y además para mí lo que es más fuerte es que el legado cultural de Sandra en definitiva, a mí me gusta más decir que de Roberto Sánchez, es como parte de nuestro patrimonio cultural argentino, porque él dejó mucho más que canciones, también dejó, por ejemplo, un legado en sus nenas, que así llamaba a sus fans, que hasta el día de hoy, cuando vos las convocás, les decís, vamos a hacer esto de Sandro, están ahí al pie del cañón para dar su cariño, han hecho muchos eventos solidarios entre ayer y hoy porque es sabido que Roberto era muy solidario y colaboraba con muchas causas, solo que lo hacía en forma reservada y, por ejemplo, ahora en un ratito va a haber una convocatoria de las nenas en la Biblioteca Popular Alsina, en Valentina Alsina, justo a tres cuadras de donde vivía él, que tiene mucho que ver con él también en ese lugar, van a hacer todo un evento solidario para donar a un programa que se llama Vos Prevenís, cuya madrina es Olga Garaventa, la mujer de Roberto, y van a donar útiles escolares y otras cosas que tienen que ver con la escuela, que esos chicos necesitan. Bueno, ¿vos estás con Olga o no? Sí, la tengo acá al lado mío. ¿Querés que te salude? Bueno, ah, qué lindo sería. Bueno, por mucho gusto. Sí, te va a saludar porque yo le dije quién eras, Marcelo. Ahí te la paso. Bueno, bueno, qué placer. Qué placer. Hola. Hola, Olga. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero agradecerle. Sabemos que usted no es de dar muchas entrevistas y nosotros respetamos muchísimo eso. Por eso sabemos que está nuestra gran amiga así, Graciela Guiñazú, que nos da una mano muy grande para poder charlar con usted. Simplemente mandarle un beso, agradecerle. Y bueno, nos gustaría que nos dé una reflexión sobre este día tan particular, con tanta gente que siempre está atenta a lo que fue la carrera y la vida de Roberto. En realidad es un día muy especial, muy místico, que no hay palabras como para especificarlo, ¿no? Lo que uno siente. Es un día realmente especial. La palabra exacta es especial, llena quizás de nostalgia, también de alegría, de recordar cuando él estaba vivo, los momentos que él pasaba adelante en su puerta con sus nenas, cuando entraba, que entraba y se reía, se sentaba un poco aquí a tomar un té y volvía. Contaban la engrota de las nenas y se reía mucho. Y me dice, bueno, bueno, me dice, estas chicas no cambian, digo, chicas ya son bastante grandes. Eran esas cosas que a veces uno vivía y que él lo llenaban también de alegría. Por más que él decía, hoy viene la batalla del 19, no era cierto eso. Él quería estar en la batalla del 19 y ser el dirigente de esa batalla, porque si no, a veces decíamos, no salgas, que hace mucho frío, está lloviendo. Y él quería ser el dirigente, el director, entonces es que él estaba esperando ese día para encontrarse con ellas. Tal cual. Olga, una última pregunta. Nosotros somos el provincial de Radio Provincia, siempre recorremos la ciudad de los pueblos de toda la provincia y nos gusta mucho el arraigo con los lugares. Y nos gustaría que nos cuente, tanto usted como Roberto, qué significó para ambos, o significa, por supuesto, la ciudad de Banfield. Bueno, para él era algo muy especial, él siempre le gustó la zona sur, él nunca quiso mudarse a la zona norte, siempre quiso estar acá, y él una vez me dijo, claro, no, yo me voy a ir de mi casa con las piezas adelante, de acá no me voy, a mí no me interesa la zona norte ni de mudarme. Siempre tuvo algo muy especial por Banfield, Lomas. Me imagino. Olga, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por su gentileza, por atendernos. Y bueno, allí la escuchamos a Graciela, que seguramente sigue charlando con usted. Un beso muy grande, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos hablando con Olga. Bueno, Graciela, qué lindo gusto que nos vimos. ¿Viste? Acá estamos, bueno, vamos a almorzar un ratito, que Olga nos va a cocinar alguna de las comidas que le cocinaba Roberto, que ese es como en la condición para venir, ¿no? Y lo pasamos. A ver, ¿qué puede estar en el menú? Y hoy creo que vamos a comer ravioles, ¿no? Ravioles, me hace que sí. Me dice que ravioles. Porque veníamos con mucho canelones últimamente. Vamos a comer ravioles y, bueno, después que Olga se quedará con el recuerdo de otra batalla en la que honramos la memoria de él, que eso es lo mejor que a uno le puede pasar en realidad. Seguir siempre haciendo cosas que dignifiquen lo que él fue, no solamente como artista, porque eso casi sería una anécdota, sino como hombre, ¿no? Sin duda. Y ahora te pregunto a vos, Graciela, por supuesto, nosotros habremos hecho guardias en la puerta de la casa de Roberto. Sí. Y demás, pero siempre, ahora te hablo como compañero de trabajo, vos entrabas allí, vos pasabas el muro, ese famoso muro de la casa de Sandro, que tanto significa, ¿no? Porque en ese muro hay, me imagino, de un lado la intimidad y del otro lado, por supuesto, la vida del resto. ¿Cómo voy a entrar con Sandro, con Roberto? Bueno, yo, mira, justamente, como estoy reeditando el primer libro, porque es en el que está basado la miniserie de Sandro de América, que se va a emitir por Telefe, justo hace unos días lo recordé, porque lo reescribí de esta manera, que la primera vez que entré yo de este lado fue en el 2003, en la batalla del 19 del 2003. Y yo sentía una emoción, porque tantos años de estar del otro lado, como mirando la pared, no muchas veces, porque no tenía otra cosa que hacer, porque me pasaba todo el día de mi turno de crónica. La primera vez que me dijeron si iba a entrar, que además me lo dijo él, porque me mandó a llamar al canal para decirme que nos iba a dar una nota acá, y después me llamó al celular, porque como teníamos que hacerlo medio disimuladamente, yo estaba con el camarógrafo y el ayudante en un café de la avenida de Yrigoyen. Y cuando él me llamó, como para decirme que es la hora, que era tarde, más de las nueve y media de la noche, yo venía caminando con nervios, porque era la primera vez que iba a pasar del otro lado. Y del otro lado, que es el locutorio, como él lo bautizó, que es donde él recibía a las nenas y eventualmente, bueno, a mí me recibió algunas veces y después salió un periodista más, y donde hoy Olga recibe por ahí a las nenas también, es el hall de entrada, es lo primero que vos ves cuando pasás la puerta blanca. Y lo más lindo que tiene es que hay dos pinos que quedaron como atrapados entre la pared, digamos, y el acceso a la casa, y él se escondió detrás de uno de esos pinos. Y yo entré distraída, porque, más que distraída, entré como pidiendo permiso, porque para mí era entrar como un templo, ¿entendés? Y no lo vi, y me llamó la atención, porque obviamente lo que esperaba era verlo de frente. Y una vez que pasé como todo el pino, siento que me gritan hola, y era él, que me hizo un bubo, ¿viste? Como cuando uno es chico. Y a mí me dio risa y me empecé a reír, y él también se rió, porque eso como era un código que compartíamos, y después me enteré que se lo hizo un montón de personas, porque claro, uno entra en la casa con la expectativa, como con todos los sentidos puestos en ese entrar a la casa, ¿entendés? Saludarlo a él en ese caso era lo de menos. Y después sí, vine otras veces, y ya cuando con Olga entré por primera vez a Banfiel, lo que me sucedió, y le pasa a mucha gente que viene acá, es que me parecía que en cualquier momento él iba a entrar, que en cualquier momento yo iba a escuchar su risa, y me iba a decir hola Gracielita, o las cosas como me saludaba, porque cuando Olga ha contado que ella mantiene su casa, tal cual la dejó él y como la compartió con él, es absolutamente cierto. Vos en cualquier rincón de esta casa, ahora estamos en la cocina, pero en cualquier rincón de esta casa, vos lo presentís a él. Mirá qué lindo, qué lindo recuerdo, y aparte ese tipo simple que... A mí lo que me pasa con Sandro, por supuesto sin haberlo conocido, más que alguna vez correrlo para hacer una nota, o viste cómo trabajamos muchas veces en la calle, pero la sensación que da es que ese tipo que estaba arriba del escenario, abajo del escenario, era más o menos parecido, cosa que no se da siempre en los artistas. No, la verdad es que él era así un seductor, tanto arriba como abajo del escenario, tenía mucho sentido del humor también, en los dos lados, si tenía que ponerte un límite, también lo hacía, porque lo hacía en el escenario con sus nenas, y lo hacía con nosotros, con los periodistas, y yo siempre, lo del sentido del humor, lo rescato mucho, porque aún en momentos en que nos hemos visto con él, para hacer alguna nota, en donde por ahí él no estaba pasándola tan bien, o no se sentía del todo bien, siempre tenía un chiste a mano como para descomprimir la situación. Lo hacía también en el teatro con las nenas, porque estaba contando algo que le había sucedido con respecto a su salud, que no era grato, y de golpe un chiste como para desdramatizar todo, ¿no? Creo que ese sentido del humor lo rescató siempre, incluso cuando tuvo, desde muy chico, como que lidiar con dolores grandes, como la muerte del padre, la enfermedad de la madre, eso creo que es algo que yo rescato también de él. Bueno, Graciela, contanos el proyecto que están trabajando, y tengo entendido que va a estar Marley acá en la casa de Sandro, van a estar, no sé si grabando o en vivo, una entrevista con Olga, y bueno, esto que vos adelantaste, respecto al libro que vos escribiste, y que estás reeditándolo. El programa de Marley, no, ya se hizo, va grabado, Marley este año ha decidido hacer solamente cuatro especiales, no es que tiene un programa de televisión, y uno de los especiales es el que se va a emitir hoy, que es un homenaje a Sandro, y dentro de ese homenaje hay una nota muy importante con Olga, y un poco Olga lo recibe en la casa, o sea, aquí en la casa de Banfield, y además, bueno, hay videos, por lo que yo sé, y algo de material y archivo que tiene que ver con la carrera de Sandro, pero es como una nota muy importante, y que está ligada no solamente al proyecto de la miniserie que se va a emitir por Telefe, sino también tiene que ver con lo que Marley significa, que imagínate la emoción de él, porque él me decía que nunca pudo entrevistarlo a Roberto, que era uno de los pendientes que le habían quedado, y cuando entró acá, además, bueno, muy divertido, hizo alguna de las maqueadas, como digo yo, que es bastante despistado, y creo que con Olga nos divertimos mucho ese día que se grabó acá. Mira vos. Y bueno, y lo tuyo, el libro, ¿cómo va? A ver, contame un poquito. Bueno, en realidad está muy ligado a la miniserie, porque hace dos años, más o menos, un poco más, Juan Parodi, que es el productor general de la miniserie, me llamó, interesado en mi primer libro, que era la biografía que él me autorizó a publicar sobre él, Sandro Lidoro, que volvió de la muerte. En ese momento yo le dije que, me sorprendió, pero le dije que sí, que me interesaba, pero que antes me interesaba que Olga aprobara el proyecto a través de la sesión del derecho de imagen y de nombre, ¿no? Entonces lo puse en contacto con Olga, cuando eso sucedió, ya nosotros nos pusimos a trabajar, yo colaboro con los guionistas en la parte de la investigación periodística, o todo lo que ellos necesitan, y con ese libro como base. Y hace, el año pasado, Editorial Planeta, a través del director editorial, que es Ignacio Rahola, me ofreció reeditar el libro, que yo nunca lo había querido hacer, porque ese libro está como muy hablado en presente, porque tiene que ver toda mi historia con Roberto, en definitiva, los reportajes. Y bueno, y ahora me animé, y me parece que había llegado el momento, y supongo yo que antes del fin de año el libro va a estar a disposición, porque en realidad yo lo tengo que terminar en los próximos 15 días, te diría. Está claro. Bueno, Margarita, allá en La Plata, no sé si le querés hacer alguna consulta a Graciela, respecto a todo esto que estamos charlando, y que bueno, que estamos siguiendo aquí nosotros en Banfield, ustedes allá en La Plata. No, la verdad que estábamos acá con Lía, asombradas de esta conexión, ¿no?, de estar hablando con Olga Garaventa, también con Graciela, en el día del cumpleaños de Sandro, desde su casa, un lugar donde, bueno, tan restringido, ¿no? Y lo que quería preguntarle, Graciela, es que a veces uno como periodista tiene que seguir a las figuras del momento, ¿no?, o a donde te mandan a cubrir para el medio en el que trabajas. Si el interés por Sandro fue de ella, o fue descubriendo a este hombre tan misterioso y tan carismático a partir de esos reportajes que hoy se están traduciendo en estas historias que está contando. Mira, Margarita, ¿cómo te va? El asunto en realidad es más simple y tiene que ver con lo que nos pasa como periodistas. Crónica Televisión, desde que nació el 3 de enero del 94, Héctor Ricardo García, que es el dueño y el creador, dijo, este es el canal de Sandro. Y a mí me hacía mirar videos acerca de él para hacer como informes especiales, que era unir los videos y por ahí con un audio y alguna foto, alguna imagen. Y la verdad es que yo no sabía nada de Sandro. Sabía muy poco porque no era un cantante que a mí me gustara. Y así empezamos. Después me mandaron, me empezaron a mandar a hacer guardia de las periodísticas acá a la puerta de Banfield. Y como yo venía de la gráfica, lo que le interesaba a García es que podía por ahí escribir una historia mientras esperaba que pasara algo, que te anticipo que nunca pasaba nada. Las redes no hablan y la gente que entraba o salía tampoco me hablaba. Entonces yo escribí una historia como del día, ¿no? Cómo era un guía en Banfield. Y así empecé. Y entonces como premio, supongo yo, un día García me llevó a San Nicolás en el 96 al debut del nuevo espectáculo de Sandro, que era Historia Viva. Y ahí lo conocí personalmente. Y a mí me causó gracia porque él ahí me dijo que me conocía del portero visor, porque además yo estaba en la puerta el día que pusieron el portero visor. La noticia del día, que fue placa roja además, era que en la casa de Banfield Sandro estaba instalando un portero visor. Y ese día estábamos nosotros. Lo que pasó es que la verdad es que no tiene mucho misterio. Él me cayó muy bien. Yo ya sabía un montón para esto. Cuando yo lo conocí ya era como una especialista en Sandro porque soy bastante obsesiva. Él me cayó súper bien y yo le caí súper bien. Supongo que porque, como a mí no me gustaba, como para mí no era un ídolo en cuanto a mis gustos personales, lo traté como una persona normal, que en definitiva él era. Y él a su vez me trató como una persona normal, que yo también lo soy. Y a partir de ahí establecimos como esa conexión que además siempre fue de mucho respeto. Y después lo gracioso fue que con los años me ascendieron en el canal y yo ya estaba a cargo de los informes especiales. Esto quiere decir que a mí no me sacaban del canal para nada, pero cada vez que Sandro volvía, o cada vez que Roberto quería hablar con el canal, ahí salía yo que, imagínate, estaba contenta por dos motivos. Uno porque lo volví a ver y el otro porque por fin salía del canal porque me la pasaba encerrada en el canal. Claro. Margarita, Lía te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, yo no sé cuánto, me supongo que toda la carrera de Sandro la sabés, como decís que sos, las de estudiado, las, bueno, sos muy obsesiva. Ah, como yo hago deporte, yo quiero saber qué inclinaciones tenía hacia el deporte, Sandro, o si no tenía ninguna inclinación hacia los deportes. En realidad siempre decía que era medio jota, porque nada de nada. Pero si vos vas al pasado del Robertito, digamos de Valentina del Sina, él jugaba al básquet en el Club Esportivo del Sina y también jugaba al Villar. Lo que, y al metegol en el Bar Pancho. Pero después lo que no era, es futbolero. No le gustaba y de hecho, cuando sus amigos del Bar Pancho, te estoy hablando de un Roberto muy chiquito, de unos 13 o 15 años, se iban a ver, por ejemplo, un partido de fútbol que en general podía ser San Lorenzo, por la cercanía, River, porque había muchos de River en la zona, él se quedaba, o al Club Esportivo del Sina que tenía un equipo de fútbol que inclusive había sido campeón, no sé si de la CEO de qué categoría, él se quedaba en el bar haciendo, como practicando la guitarra o tocando la armónica. Y el papá de él, Vicente, era fanático de River y solía jugar, cuando salía el frigorífico Wilson, donde trabajaba, en el potrero, ahí que estaba lleno de potreros, Valentina del Sina en ese momento, solía jugar como picaditos con la gente del barrio, pero Roberto siempre a mí me decía que él no se calzaba a los cortos ni loco y me contaba, una vez que yo le pregunté si era de mirar fútbol, que por ejemplo el Mundial 2006 lo miraba, mientras Argentina, cuando jugaba Argentina sobre todo, que lo solía mirar Olga, Roberto y Pablo, el hijo de Olga, cuando estaba, pero que se agarraba unas rabietas y no salían bien las cosas, y te imaginas como cuando Argentina quedó eliminada, ¿no? y después le gustaba mucho el automovilismo, eso sí, porque de hecho además hay una peli, Siempre te amaré, en donde él hace de piloto automovilismo, y muchas escenas son reales, o sea, no tuvo un doble, y de hecho se pegó un palo importante grabando una de las escenas, porque pisó además el asadrador, le gustaba, claro, que además que era un auto de verdad, un piloto, y cuando vio que se iba, contra una curva se quería, dicen que el piloto se quería morir, ¿no? Uy, se rompió el auto. Exactamente. Qué lindo, qué lindo escuchar estas cosas, tan de entrecasa del querido Roberto, y hablando tan de entrecasa, no te queremos robar más tiempo, Graciela, porque se va a enfriar la pasta, ¿no? Sí, me esperan los ravioles, ahora vamos a comer rico, como siempre acá en esta casa. Bueno, Graciela, qué más que gracias y otras tantas cosas te debo decir, este momento tan lindo que nos hiciste pasar, y que pudimos hablar con Olga, y hablar en esta fecha tan, pero tan especial. Para mí... No, gracias a vos, Marcelo, por haber llamado, y te quiero decir que, entre todas las cosas lindas que vos me dijiste, yo te voy a decir algo que es lindo para vos también. Fuiste, por supuesto, uno de los mejores compañeros que he tenido en el canal, y cuando yo le conté a Olga que me ibas a llamar, le digo, es un amigo, algo que vos solías has dicho, que le ibas a dar nota, a mí me gustaría que lo saludes, y por supuesto, como le hablé de vos, le conté quién eras, por eso accedió a saludarte. Bueno, gracias, gracias por, por esa, este, interacción que hiciste para que Olga esté en el aire. Te mando un besito muy grande, y me alegro mucho de tu carrera y de tu profesión, como va avanzando, porque no me extrañé, ni mucho menos, sino que es lo que corresponde para vos, que sos una mina tan laburadora, y que, este, lo que te propones, lo concretás, y eso es magnífico, muchas gracias a todos, y un beso enorme, Marcelo, gracias. El Provincial, es el programa federal, de la Radio Pública, Gat de la Provincia de Buenos Aires. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan, el color de tu trigal, 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 dame el trigal, con el pan de tus amores, para calmar viejos dolores, con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, 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 trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás, la luz al sol, y yo soy el dueño, de tu fruto, soy el molino, de tu amor, y el trigal, dame tu surco, y dame vida, borra, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, y de tu lacking human, tendrías, la luz al sol, lo que sea la vez que seas de tu gidesta, intentamos pulle his mind, y de tu 안뇽 y sunde aprender, y de tu�� honores, y de tu que salta el amor, y Stellar Laurel, y de tuo, y de tu lapsus yorkas, y de tu carril, y de tu choc, yorkas. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor Ay trigalda, dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida Si es mío tu trigal Si es mío tu trigal Que si es mío tu trigal Que si es mío tu trigal Llegamos a cada rincón de la provincia y el país Te contamos las historias típicas y únicas de los pueblos bonaerenses El Provincial con Marcelo Mucci y Margarita Torres